Relájate con Ángel Y aquí vamos Arranco de nuevo, Giovanni Polanco Ok Mario Grand Prix Shut up Mario, yo hago lo que yo quiera Cuando yo quiera No, 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 shut up Mario Shut up, cállate Yo no te estoy pidiendo Está bien, se cayó No, 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 cállate Mario Ok, está bien Yo sé que tengo que hacer Mario Yoshi? Yo siempre uso Yoshi, nadie más No hay nadie más que yo use La mapa que voy a usar En esta casa La copa especial Porque yo soy de clase especial Ok Tú estás de clase especial y más Como solo botones Los montones Los montones Los montones Pero... ¿Qué pasó ahí? Por lo menos en este juego no es posible morir Como en el otro No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como el cof! Jajaja 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 ¿Qué? Jajaja ¿Qué? Yo soy un profesional Soy INCREDITIONAL Que se jodan dos Dos? Ay porque tu eres haitiano ángel Palito de coco Ok Tantas referencias ángel MOVE Ay Wario jógate Que salga lo que sea Un guineo Me lo vas por comer Por vitamina D Viejo anseto Ya casi vamos Pepeu Esta cosa Que yo ni se como se llama Lo voy a usar Lo usé en el momento cuando menos lo necesitaba Pero angelito Que es lo que sucede con tu reino Que es lo que sucede con tu reino Yo estaba reinando Hace unos segundos Y ya viene este Mario A joderme la paciencia A quitarme este reino Que Dios me ha dado Pero ni siquiera tu Me lo puedes coger Aquí viene Mario Digo Wario Nooooo Pero que era eso Yo hice todo lo que pude Pero porque se me fue a dar una vuelta en el carro Como si fuera que estamos bailando merengue En una discoteca Con un toalete de mujeres Y cerveza Y que si o que Haciendo... ok Te habla mucho angel Te habla mucho angel Let's gooo Oh wow Que comienzo A esta guerra Ay pero angelito ¿Por qué te pasa a ti? ¿Sería el mismo Dios? No Ay dios mio Esto significa que estoy en el último lugar Si me dieron eso es porque estoy en el último lugar Y estoy en el último lugar En el séptimo lugar Mira eso No lo enseña pero yo puedo ver en la mapa Yo estoy en el séptimo lugar Pero como es que lo hacen? Vamos a usarlo Wow Wow angel Eres un tremendo manejador Yo no sé por donde voy En serio yo no sé por donde voy Jódate princesa Princesa... Princesa... ¿Cómo se llama? No No Yo me estoy refiendo a Querida amada Oh wow 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 Querida amada Ay yo pensaba que me iba a joder Ay coño Te son unos fatigadores Fatigadores Ay si angel Por que tu habla español? Ay Por donde voy? 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 Ay yo ni sé... Oh 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 Yo estoy en el tercer lugar Cuidame señor! Nooo Pero... Pero... ¿Dónde tu pegas? Bueno si perdí no... No hay problema Está bien no se acaba el mundo No se acaba el mundo Ah... en verdad si se acaba el mundo Porque voy a tener que hacer esta carrera otra vez ... ... ... Ay eso ahí me desanimooo Me desanimo Que try angel Intentalo tu Oh shit El vaso de agua se derramo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Iga electricidad ahí! ¡Corra, Ángel! ¡Cor! ¡Oh, shit! ¡Traigáis más! ¡Apoyadme la ambulancia! ¡Oh, shit! ¡Se les llamó! ¡Oh, crap! ¡Llame a housing! ¡Se les llamó el agua aquí! ¡El agua de mi vaso! ¡Llame a 911! ¡CALL 911! ¡El vaso de agua aquí! ¿Qué tiene aquí? ¡Es lo que estoy pensando! ¡Pero que tú no tienes que tener agua aquí! ¡Mami, no te preocupes! ¡No hay cordones ahí! ¡Ok! ¡Le estoy haciendo! ¡Me estoy haciendo! ¡Me estoy haciendo! ¡Ay, poneme a mapear! ¡Sí, a mapear la casa entera! ¡Porque se regó una cosa por un lugar en la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay problema! ¡Se secó el agua! ¡Ya! ¡Se secó el agua! ¡No hay por qué joderse! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Y vamos a poner el micrófono en el lugar donde tiene que estar! Cerca de mi boca que es muy linda Mi, mi boquita ¡Wa, waa, waa! Mi boqui... Ok Ok, vamos ¡BOOM! ¡Que se jodan todos! ¡Ahí está mi mamá! ¡Y me insultó! ¡No, no, no! ¡Yo no voy a perder! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡No! ¡Oh, oh, oh! A una base ahí Ok, está bien ¡Ay, qué gasto de tiempo! Sí, porque tú sabes cómo manejar gastos, ángel Ok, let's go ¡Jodanse todos! Pero, no funcionó ¡Ay, no funcionó! ¡Ese se fue a la luna! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué! ¡Me aplastó! ¡Pero, what the fuck! ¡Ay, no! ¡A Mario me cogió venganza! ¡Yo me tengo que venganza de eso! ¡Lo que me hizo a la luna! ¡Pero, what the fuck! ¡Ese, ese, ese, ese jodio ahí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Por dónde yo voy? ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 Llego en el quinto lugar otra vez, porque se me boto el agua, oh, ok, ok, está bien, está bien, está bien.